Aplausos Habrás las mismas locuras del ayer Contigo volvería a cometer Si el tiempo dejara de pagar Volver a aquel lugar donde el amor Se nos perdió Tus ojos reflejaban gris de otoño En nuestro adiós Si el tiempo dejara de pagar Volvería azul el gris de tu mirar Si acaso te volviera yo encontrar Si supiera dónde estás En qué lugar te encuentras hoy Te gustaría Para decirte que mi vida no tiene sentido Sin tu vida Pero qué lejano estás Por hacer este sueño realidad Todo daría Pero sigo mirando Tu fotografía Te gustaría Para decirte que mi vida no tiene sentido Sin tu vida Todo daría Todo daría Pero sigo mirando Tu fotografía Si acaso te volviera yo encontrar Alguna vez Te steroids En mi lugar En mi lugar Concible Si Benedicto Comple because Dec penté En un lugar Salad En el lugar En el lugar En el lugar En el lugar